Pico de Gallo, Pico de Gallo Gracias por continuar con nosotros en este programa Pico de Gallo transmitiendo desde el Agostin Casino rápidamente vamos con Ismael Villalpando quien estuvo en Disneylandia y creo que se fue al fondo del mar y nos va a presentar un reportaje sobre La Sirenita adelante mayor Bueno, nos encontramos aquí con Cristin en esta aventura bajo el mar de La Sirenita ¿Cómo estás hoy esta mañana? Muy bien, gracias ¿Qué me puedes decir acerca de esta nueva atracción aquí en el parque de Disney California Adventure? Sí, muy contenta de estar con ustedes Esta nueva atracción de La Sirenita es parte de la transformación de este parque de Disney California Adventure Estamos descendiendo ahorita bajo el mar Sí, vamos bajando a profundidades Sí, en el mundo de Ariel Inspirada por las canciones por la película de La Sirenita Aquí entramos a la escena que es parte de él que es parte de tu mundo Vamos a entrar a la escena de bajo el mar Under the sea La música de Sebastián Sí Vamos a bailar, ¿no? Oye, mira, mira Ese parece como de la banda El Recodo, ¿no? Que se limpian los que tienden Hay más de 200 personajes de audio animatronic en esta escena Aquí estamos viendo a La Sirenita con su pelo ya listo para salir de fiesta Aquí está Úrsula haciendo su conjuro en contra de Ariel Se le mueve bien la papada Ajá Estamos ahora a punto de ver el beso El beso Una cena clave de la película Y todos los animalitos festejando Los pescaditos Las ranitas Los patitos Lo que me gusta mucho es la ambientación Estás afuera con el sol pegando duro Entras aquí y estás en el mundo de La Sirenita La atención a los detalles Claro Los colores, la música Sí Aquí el gran final La gran final que sí, viven felices para siempre Sebastián aquí dirigiendo la música, ¿no? Ahí está con su batuta Ahí nos están despidiendo Ariel y el príncipe El príncipe se casan Se casan, ah Y aquí el personaje que está narrando la historia Adiós Adiós Bueno, Cristín, muchas gracias Muchas gracias a ti Muchas gracias por estar aquí conmigo durante este viaje al fondo del mar Regresamos con ustedes Bueno, y del fondo del mar regresamos aquí al Agustín Casino A estas altas temperaturas Gracias, Mayo, por tu reporte María, ¿tuvo la oportunidad de ver esta película? Sí, me encantó Es una de mis favoritas, me encanta Bueno, yo no tuve la oportunidad de ver la película, María Pero esperemos que mucha gente vaya a Disneyland O lleve sus niños para que admire todo eso del parque acuático Lo que se vive abajo del fondo Bueno, yo no tuve la oportunidad de ver la película